¡Hey Shuma! Espero que se vuelvan muy bien y que les traigo mi participación del torneo de Punisher de PvP Ustedes saben que a mi me fascina jugar estos PvP en directo, estos torneos que dan una emoción Y en primera ronda me tocó contra el Chino CDG, recordemos que él ya me había eliminado en un torneo de Punisher Y además de eso me arrebató la final del 2 vs 2 que fue hace poco, que en verdad sí quería ganar Y tengo que aceptar que me dio felicidad cuando me lo pusieron en primera ronda porque era como una oportunidad de quitarme con él Pero en buena onda, ustedes saben, y en segunda ronda, las semifinales, pues me tocó contragar a CDG Ya sé, no sé qué tiene el CDG contra mí, pero bueno, vénganse bañados Tengo que aceptar que se me complicó un poquito la sala contra gara, pero bueno, de todas maneras, di lo máximo de mí Dejen su like y suscríbanse que me ayudan demasiado Activen la campanita, les prometo que voy a ganar un torneo de estos de Punisher Pero que ustedes digan, a su bestia es el mídolo, o sea No mentira, los amo con todo mi corazón y disfruten el video Chicos, les recuerdo que en la descripción del video está la música del video que me ayudaría demasiado Si van y comentan que vienen de parte mía, los amo con todo mi corazón y disfruten el video Esto es un gúmero No me gusta veros No me gusta veros Ves Un gúmero No me gusta veros para que se vaya a mirar para él Hace bien con él y esta es prácticamente en todo el juego O sea, así andas al pato por ahí lo puedo explicar con esto Los últimos jugaron Yo tenía el jugo Yo tenía el jugo antes del vecino ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace bien, ¿no? ¡Oh! ¡Y la verdad! ¡Señor de la verdad! ¡Vamos a ver el jugo! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Vamos! Estas son bien Donde está compartiendo el tato de la raíz Esta es Y la cola de la cifra Seleza es la 5ª Rx4A La mejor Arce Karen Y la falta de un patito Y esta es que se ven Guato, mano Ya hay que sonrisa si ya no podemos ir a la puerta por el escuadrón a quien suele ser más me quito más de estas sí Ahí vemos que Pune a Calla va a ser de cualquiera Oh, aprovechó la altura Le voló la cabeza No tenía casco 3 a 0 para Asias El peor error es sacar la cuenta de Asias Y creanme El peor error es sacar la cuenta de Asias No 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué rastreador de cabeza, boludo! ¡Qué rastreador de cabeza, boludo! No sabéis que es macro, boludo. ¡Noooo! ¿Tiene un timing para el escopeta de dos tiros? ¡Ay! ¡Qué bien que se la hizo el chino ahí! ¡Es complicado el chino! ¡Es complicado el chino! ¡Pero cuando estira al pecho! ¡Así hace la puerta! ¡Mirá! ¡Un tiro al pecho! ¡Un tiro al pecho! ¡Ojo! Creo que es tiro al pecho versus tiro a la cabeza. ¡Ya no tiro al pecho! ¡Te dije! Tiro al pecho versus tiro a la cabeza. ¡6 a 1 de Asia! Después de este punto, no sé, pero de esta partida seguro. Ya lo tenemos a RC4. ¡Uuuu! A RC4 es mejor. Agarra el CDG y Archer para las semis finales. Y el ganador de acá, que por ahora parece ser que puede llevarse la sala Asia. Porque tiene una ventaja muy contundente del 6 a 1. Vaya dejando su like, su suscripción. Porque se vienen las dos semis finales y después la final. ¡Oh! 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 Gracias. 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 Gracias.